¿Vamos con el vídeo? Por favor, adelante vídeo. ¿Puedo hacer un cambio de sentido en una glorieta circulando todo el rato por el carril exterior? A. Sí, es correcto. B. No, no es correcto. C. Sí es correcto, pero hay otras maneras mejores y más legales de hacerlo. B. Bien, amigos, creo que está perfectamente, perfectamente... ¿Podemos escucharlo otra vez? ...formulada la pregunta. Repito, ¿puedo hacer un cambio de sentido en una glorieta circulando todo el rato por el carril exterior? Sí, no o sí, pero. Sí, pero quiere decir que hay otras formas mejores y más legales de hacerlo. Por favor, vamos a bajar la iluminación, efectivamente, que requena... ¡Qué tensión! ¡Qué nerviosos! Y ahora súbeme la música de prisión. ¿Quién miró? No, no me estás esperando. Estoy sudando, eh, estoy sudando. Pero si tú no participas. ¿Podemos llamar? ¿Podemos llamar? No, no hay comodín del público. Estoy nerviosa. Cris, ¿tú qué dirías? Yo digo que sí, pero. Sí, pero, Tatiana. La C. Sí, pero. Sí, pero, Angie. Yo creo que sí. Sí. A. Sí. No. No. Sí. Sí. Sí, pero. Sí. La A, sí. Sí. No. No, solo hay dos nos, redondo y más pons. El resto es sí y sí, pero. Ahí, ahí. Vamos con la respuesta. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! Estamos ahí, estamos ahí. Me encanta que el que no tiene carneta me lo ha dado. Bueno, ya ha acertado. Porque se ha fiatado. Se ha fiatado de quién. Pero ya ha acertado. No, no, es que de hecho es como se, en verdad, es como se debería hacer. Quiero impugnar el resultado. No se circula diferente en una rotonda. Es decir, se circula normalmente por el carril de la derecha. Puedes utilizar los otros, pero está más que correcto hacerlo completamente por el carril exterior. Fantástico. Podéis hacer la ola. Sí, sí, sí. ¿Tenemos premio o no? No sé si hay premio, lo vamos ahora luego a discutir. A discutir. Algo. Requénate, espero el próximo sábado. El que hubiese acertado hubiese ganado el premio Requena Frena. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Bravo! Requena es Dios. Lo sortearemos. Lo sortearemos entre los que han dado la respuesta correcta. A mí si me quieren ver una gotilla de vino, ya me va a dar. A ver, a ver, ¿qué? Sí, claro. Una de whisky. Es que va perfecto. Gracias, Requena. Hasta el sábado. Gracias, Requena. Gracias, Requena.